amigos como están bienvenidos a un nuevo video de youtube buenas noches para la jornada 4 de la apertura de 22 lega bbva mx bueno iniciamos con el partido entre el conjunto de las chivas y el legón el día miércoles 20 de julio a las 9 de la noche y este partido puede disfrutar por vix pasamos a la jueves el juego está con un encuentro y se le parte entre el conjunto del querétaro y el monterrey a las nueve de la noche y se parte lo pueden disfrutar por fox sports y fox sports premium pasamos al día viernes es de bienestar cuando dos encuentros de partido que arrancaría ser parte del conjunto de mazatlán y el atlético san luis a las 7 de la noche y se puede disfrutar por tv azteca y es bien y estar por los el siguiente partidos el partido conjunto del encaxa y el bravos a las nueve de la noche y este partido pueden disfrutar por vix y tu dn pasamos al día sábado cuatro encuentros el primer partido que arrancaría ser el pretendo conjunto del toluca y el santos a las cinco de la tarde y se parte pueden disfrutar por tu dn el siguiente partido ser el pretendo conjunto del curso azul y el puebla a las siete de la noche y después los pueden disfrutar por tu dn el siguiente partido ser el pretendo conjunto de los solos y en américa a las ocho de la noche y después el pueden disfrutar por fox sports premium el siguiente partidos el pretendo conjunto de los tigres y el clas a las nueve de la noche y este partido pueden disfrutar por easy y aficionados y el último partido que cerraría la jornada sea el pretendo conjunto del pachuca y los pumas a las siete de la noche el día domingo 24 de julio y después el poder disfrutar por fox sports fox sports premium y marca claro bueno amigos vamos a ver cómo las vas equipos pues bueno sin más por momento yo me despido y será todo y suscríbanse al canal y